Patriot se enfrenta a la Mosca The Fly, un luchador bastante corpulento, de gran estatura, de gran bagaje técnico y además viene de realizar una magnífica temporada en 1991 en las diferentes arenas de los Estados Unidos. Bueno, el Consejo Mundial de Lucha nutriéndose de los mejores luchadores, las grandes estrellas internacionales se encuentran aquí en el Consejo Mundial de Lucha y miren nada más, este hombre es prácticamente un gigante pero no solamente es alto en estatura, sino tiene una corpulencia increíble, podemos apreciar nada más la musculatura de este señor se parece un poco a mí. ¿En qué? La gente no puede confundir en la calle, bueno que por lo menos el uniforme es diferente, pero no podían confundir. En la contextura física, por favor, profe, olvídese, esa es una pesadilla, un sueño, no sé qué es lo suyo, pero verdaderamente este señor, Patriot, nosotros hemos seguido su carrera desde que se inició en los Estados Unidos y logró ya títulos en los Estados Unidos y es evidente la forma en que va elevando su categoría en la lucha libre profesional y como usted lo dijo, el Consejo Mundial de Lucha Libre llevando o trayendo lo mejor de lo mejor de la lucha libre mundial. Bueno, y es un gigante, el belbiquingo a su lado se ve como si fuera una mosca también haciendo adhesión al nombre del hombre que está ahí al lado. Ahí están los golpes, todavía no hay reacción de parte de la mosca ante este gigante, este mastodonte técnico norteamericano que envía la mosca sobre una esquina y está en lacito al cuello. Es un hombre que se siente muy orgulloso de llevar los colores patrios, los colores de los Estados Unidos, ese es un hombre del patriota, dice que aquí en Puerto Rico hay también patriotas, pero eso vamos a verlo, porque este hombre, vamos a ver cuando nos enfrente a la gente grande de aquí, a los grandes poderosos de aquí, la verdad que impresiona bastante. Bueno, verdaderamente no creo que haya gigantes en el bando de los rudos, porque este señor, además de Giant Warrior, son los más grandes. Y ese es el misil Patriot que viene subiendo las alturas, una, dos y tres, ha sido todo para la mosca. El primer triunfo de Patriot, el suelo puertorriqueño, lo ha visto usted aquí con las mejores...